Digo, empiezas tú, René. ¿Sí? Muy buenas tardes a todos. Es un inmenso privilegio que esta feria esté una vez más abierta y poder vernos las caras. No saben la felicidad que eso, por lo menos a mí, me produce y estoy convencido de que a René y a Antonio también. Estamos hoy aquí para celebrar el nacimiento de un libro, Matarratas. Yo tengo muchas cosas buenas que decir, ya nos iremos campechaneando el uso de la palabra. Pero muchas cosas buenas, muchas, muchas. Así que permítanme empezar. No se espanten. Pincho Ortuño, dos puntos. Yo quiero escribir como tú. Y lo digo en serio. Es Antonio Ortuño, desde mi punto de vista, iba a decir humilde, pero no es humilde en lo absoluto. Desde mi punto de vista, el mejor narrador de su generación y de la mía. Tiene un talento impresionante para contar de esta manera fluida, inteligente, concreta, sin andarse por las ramas. Olvidando barroquismos, olvidando artificios narrativos para hacer lo que mejor sabe hacer, que es contar historias. En cuanto comencé Matarratas, dije, no debería poner Antonio Ortuño ahí, debería poner Benito Taibo. Pero ya me chingué, obviamente, porque la novela es de Antonio. Escribir fantasía es tal vez una de las cosas más difíciles del mundo. Hoy que se piensa que la fantasía es esta cosa sencillita para jóvenes, para salir del paso, que es facilona, yo estoy y rompo mi espada, o sea, pongo mi espada en prenda aquí, frente a todos ustedes, para decir que es justo todo lo contrario. Crear un mundo es una tarea de dioses o de grandes escritores. Y en este caso, la creación de este mundo, que se parece un montón a Jalisco, y de eso vamos a hablar dentro de un ratito, lo hace con una maestría singular. Hay muchas, insisto, muchas cosas muy buenas en la novela. No soy dado al elogio fácil o gratuito, y lo digo de verdad, los que me conocen saben que no lo soy, soy bastante crítico, porque han sido muy críticos conmigo y por lo tanto, en consonancia, respondo. Pero aquí no puedo hacer más que eso, que la absoluta irreverencial halago hacia una novela que no les voy a contar. Y esto es algo que ustedes me van a tener que agradecer, porque los presentadores tienden a parecer muy inteligentes y desmadran las novelas en las presentaciones. Y entonces, no voy a desmadrar la novela y no les voy a contar las cosas que pasan, porque desde el primer capítulo hay la primer gran vuelta de tuerca de la novela, en el primer capítulo. O sea, la novela comienza y ocho páginas después hay la primer gran vuelta de tuerca, que si se las cuento les estropeo el resto. Fue un gustazo, un placer, un inmenso privilegio haber podido leer Mataratas de mi queridísimo amigo Antonio Ortuño. Yo soy un lector de fantasía, soy un lector de fantasía desde hace 45 años, o sea, no soy un recién llegado que vino por Juego de Tronos o que descubrió que Tolkien era un güey que escribía, yo sí me explico, yo vengo del fantasy que leí en casa, que estaba junto a la ciencia ficción en los años 70's, y lo primero que me sucedió fue algo que es otro elogio, querido, y a ver si tú lo, no estoy seguro porque tu generación no estoy seguro que la haya leído, pero estoy hablando de Fritz Leiberg. Fritz Leiberg, sí, bueno, estamos entre conocedores. Fritz Leiberg tiene una saga llamada Father y el ratonero gris, y en cuanto vi Mataratas y en cuanto vi la ilustración de Mataratas, pensé inmediatamente en Fritz Leiberg. Y esto que estoy diciendo es otro elogio, no es un plagio de Fritz Leiberg y las crónicas del vulgar unicornio, sino esta posibilidad de encontrar estos ecos referenciales que por fuerza tienen que estar en todos aquellos que leímos esas crónicas cuando fuimos adolescentes. ¿Cómo las pudiste leer tú en Ultramar? No, no, los editaba Roca, muchos de esos libros los compré aquí en la fila. Martínez Roca. Así es. Bueno, va. Crear un mundo, insisto, es una tarea de titanes, de dioses o de escritores jaliscienses. Y en este caso es una tarea de escritores jaliscienses. Tiene la inmensa, enorme habilidad y el empeño y la gracia para no sólo construir este mundo desde cero, hacerlo accesible y hacerlo absolutamente. Si tú a la fantasía le quitas la magia, las espadas, los trajes de una época indeterminada que parecería entre un gótico temprano a la magia, etcétera, etcétera. Y lo que queda ahí presente son pasiones humanas, quiere decir que estás frente a literatura. Y Matarratas es literatura. Y es muy espectacular literatura. Estoy vendiéndoles la novela, no sé si estén dando cuenta. Ok, qué bueno que sí se dan cuenta. Es espectacular. Me la eché en un sorbo, como se bebe… Bueno, ¿cuántos sorbos tendrá una botella de tequila? En esos sorbos, en dos tardes, en que la pasé tan bien, me la pasé tan espectacularmente bien y que tuve que agradecerle, mientras me corroía de envidia, a Antonio Ortuño por haber entrado a la fantasía. A esta fantasía que no es tan épica como las otras fantasías épicas, pero que está llena de lo imprescindible, que son pasiones humanas. Fantasy sin pasiones humanas no es nada. Y aquí lo que hay es un montón de pasiones humanas. La creación de personajes hechos por Antonio Ortuño es minuciosa, maravillosa, perfecta. Me encantaría ver tus apuntes, porque esa es una de las cosas que quiero saber hoy. Si eres de latida, de poner el dedito al aire y avanzar hacia la primavera. Casualmente hay un lugar que se llama La Primavera. ¿Le suena? Y casualmente hay un lugar que se llama El Alto. Y casualmente hay un lugar que se llama La Costa Grande, La Costa Chica, que está en el sur. Y bueno, todas esas referencias hacen de Matarratas una novela que podría suceder en este mundo 100% inventado por Antonio Ortuño, pero que podría pasar en pleno siglo XXI, hoy en cualquier lugar de Jalisco o de la República Mexicana, de Sinaloa o cualquier otro sitio. Es la historia… Quiero ver qué tanto puedo decir sin estropearlo. Es la historia de una niña, jovencita, 15 años, que por un evento desafortunado, porque si no se las estropeó, acaba convirtiéndose en sicaria. Y es espectacular. Con esto paro mi primera intervención para que René pueda decir y vuelvo y vuelvo otra vez, si les parece bien. Gracias, Benito. Pues la verdad es que coincido totalmente. Yo también la disfruté muchísimo, me sorprendió en muchos sentidos. Realmente no sabía y no quise leer la contraportada, como dice Benito, me gusta irme sorprendiendo con la historia. Y sí fue una tras otra ir descubriendo a estos personajes que rompen con los estereotipos, que rompen con los clichés, desde la misma Matarratas, que es una niña que ya estoy preocupada, no quiero decir nada que Benito no hubiera dicho de la historia, no quiero despolear algo. Pero bueno, esta mujer que ha tenido que ganarse la vida, no por sus superpoderes que no tiene, no por su belleza, sino por su ingenio, que viene de un lugar emocionalmente muy oscuro y busca la manera de salir adelante y de ganarse la vida. Y me encantó que fuera una protagonista mujer así, con estas características, con esta... Porque también es un personaje muy complejo, me parece, porque por un lado tiene esta frialdad que ha tenido que desarrollar para defenderse del mundo que le ha tocado, pero por el otro es una persona con mucha dignidad, muy humana, que se preocupa por los demás. Entonces, inevitablemente acabas amando a Matarratas. Yo quería abrazarla y decirle que me enseñara todas las habilidades que ha aprendido, que ella misma aprendió de otro maestro. Y aparte es una novela, como dice Benito, que a pesar de ser fantasía y de vivir en este mundo que recreo, que recreaste, toca temas tan actuales y tan comunes con los que todos nos podríamos identificar como la violencia contra el más débil, como la corrupción, como la venganza, como el dolor, la soledad, también la esperanza, también el querer salir adelante, también la necesidad de las relaciones humanas, que a pesar de ser un mundo de fantasía, es un mundo que nosotros conocemos y que podemos sentirnos identificados. Me encantó algo muy particular que también ahorita me encantaría que nos platicaras, es la selección de los nombres de todos los personajes. Porque no tienen nombres como Pedro, Juan y Pablo, sino que se llaman Agua, Arena, Clavo, Torreón, Bastión. Por supuesto, el nombre te da una idea de cómo es esta personalidad del personaje y es muy interesante verlos, ahorita seguro nos platicará sobre eso. Pero bueno, para dejarte la palabra a ti, en conclusión de esta primera intervención, la disfruté muchísimo, creo que a pesar de que es chiquita, tiene tanta profundidad y tanto que analizar y tanto que rascarle y tantos temas que se pueden abrir a partir de este libro, que bueno, quedé fascinada y pues felicidades, de verdad. Y gracias por esta invitación, estoy feliz de estar aquí al lado de estos grandes de la literatura, me siento muy honrada y muchas gracias. No somos grandes, yo solo soy XL. Perdón, todavía no le vamos a dar la palabra, porque acabo de recordar otras de las cosas que también quiero decir. Bruno Betelheim es uno de los grandes psicoanalistas del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. Y Bruno Betelheim tiene un libro muy espectacular llamado Psicoanálisis de los cuentos de hadas. No sé si alguien por aquí lo conozca. Es una maravilla. Una de las tesis fundamentales de Betelheim, que va desgranando alrededor de la teoría sobre el cuento de hadas, dice algo que creo que es muy ejemplificativo y que aplica perfectamente a matar ratas, que es en la fantasía se encuentran las armas y las herramientas para enfrentar a los monstruos de la realidad. Lo estoy diciendo con mis palabras, ¿vale? Y yo creo que este es uno de los grandes lujos y victorias que contiene matar ratas. Es un generador de personalidad a través de verse en el espejo de esta muchachita que tiene que ir haciendo este sucio trabajo para sobrevivir en un mundo triste, oscuro, donde pasan cosas terribles todo el tiempo. Hasta ahí. Ahora sí, carnal. Bien, hola. Qué bien estar de vuelta en casa, en la FIL, después de un exilio forzado de dos años sin estar aquí. Muchísimas gracias, René, por venir a presentar el libro. Y bueno, Benito, todo lo que te diga es poco, ya lo sabes. Entonces, cuando tenía yo como unos 10, 11 años, y comencé a venir a esta feria porque comenzó la feria, justo cuando yo tenía 10 años, fue la primera FIL, me aficioné muy tempranamente a las novelas de fantasía heroica. Desde luego crecí leyendo a Tolkien. Mi hermano tenía el Hobbit y la trilogía del Señor de los Anillos en estas ediciones que a mí me parecían viejísimas del círculo de lectores, no las de Minotauron, que es la misma traducción. Y gracias a la feria, en buena medida, no es esta una ciudad de muchísimas librerías, tiene quizá menos de las que merecen, y desde luego en aquel momento yo sentía que tenía menos de las que yo necesitaba. Y compraba la mayor parte de mis libros en el supermercado, en los tiempos en que los supermercados tenían sección de libros, una cadena de supermercados que ya no existe y se llamaba Gigante. Fue como la librería de mi infancia y adolescencia. Y pues esperaba todo el año a que fuera a la FIL para comprar mis libros de fantasía heroica. Porque uno no se recupera de la nostalgia de que se termine el Señor de los Anillos cuando tiene 10 o 11 años. Rápidamente me aficioné, sí, a Fritz Leiberg, que es uno de mis autores favoritos, a Michael Morkuk, a Tani Dli, a Ursula Lewin, a tantos autores fascinantes. Y decidí en ese momento que lo que quería era escribir, y escribir libros como esos. Solamente que a los 10 o 11 años uno no tiene ninguna clase de herramienta para escribir libros como esos, ¿no? Porque se necesita esencialmente mucha paciencia y mucha tolerancia a la frustración para escribir, que son las dos cosas que menos se tienen a los 10 años, ¿no? Entonces, pues me tardé 35 años en escribir el libro que quería escribir más o menos a esa edad. Me tardé 35 años. Fue un camino muy largo. Dejé de leer fantasía heroica. Primero porque me empezaron a interesar otras cosas. Descubrí otras lecturas. Descubrí, vi a Jorge Ibargüengüete de la literatura mexicana. Es fantasía heroica. Sí, claro. Ser mexicano es una forma de la heroicidad en sí mismo. Comencé a escribir. Y desde luego, escribir siempre es difícil. Y siempre es escribir de algo que no está ahí. Entonces, de alguna forma, toda narrativa es fantástica. Pero si vas a hablar de semáforos, de automóviles, de celulares y de las calles que más o menos conoces, haces un tipo de trabajo, que es muy difícil. Pero si no están esos semáforos, esas calles, y tienes que inventar absolutamente todo y decirle al lector cómo son las casas, a qué huelen las calles, cómo es el clima, cómo son esas ciudades, cómo son esas personas, por qué están ahí. Y yo, que había sido aficionado a ese género, sabía que había que hacer ese trabajo, pero no tenía las herramientas y la capacidad para hacerlo. Escribí otras cosas que, pues, ahí están. Mal estaría que yo dijera que son muy buenas, pero estaría peor que dijera que son muy malas. No, son muy buenas. Son muy buenas. Nosotros lo decimos por ti. Muy buenas. Y, sin embargo, seguía con esa especie de nostalgia. Hablaba de lo que para mí significa regresar a la fil, casi como haber vuelto a la tierra prometida. Y eso es un poco el por qué escribí este libro. En un intento de regresar a ese momento de lectura en la que me convertí, supongo, si es que lo soy, en un escritor, en alguien que quiere contar historias, si quiere contar determinadas historias, ¿no? Historias que emocionan a quien las lea, como a mí me emocionaban a mí esos libros en ese momento específico. Sí, tardé 35 años en dominar las herramientas que soy capaz de dominar para poder escribir lo que quería escribir desde el principio. Tuvo que dar toda la vuelta a la literatura, explorar géneros muy diferentes a la fantasía heroica, para poder llegar a ser el libro que yo quería hacer entonces, ¿no? Y claro, muchos de los motivos por los que me gustaron estos libros y por los que en algún momento también dejé de leerlos, tienen mucho que ver con la génesis de Matarratas. Uno de los motivos por los que dejé de leer los dos libros es porque en ningún género, en ninguno, que uno se pueda... Si te clavas en la novela policiaca o si te clavas en las novelas de Europa del Este o en el costumbrismo o en lo que sea, siempre hay una capa de grandes maestros y de grandes obras y de libros geniales. Hace rato no sé por qué me saltea Isaac Dines en mi nómina de autores, pero es una de mis autores favoritas del mundo. Pero también y sobre todo en esta suerte de géneros de literatura tan popular que le gusta tanto a la gente, es muy fácil encontrarse con, digamos, productos que están muy estereotipados, que imitan una serie de características muy concretas y muy superficiales de pseudo señores de los anillos, de pseudo terramares, de pseudo muchas cosas. Y esos de alguna manera fueron los libros que me fueron apartando del género porque ya sabía que al abrir uno de esos libros me iba a topar con el heredero conflictuado, con el mago sabio y con un montón de personajes que desde luego están muy bien si los escribe Tolkien, pero muy mal si los escribe casi cualquier otra persona. Quería que pasaran otras cosas en esos libros, quería otros personajes distintos. Sobre todo quería que no hubiera reyes porque siempre he detestado a las monarquías. Soy un terco descendiente de la República Española y no me gustan los reyes ni las noblezas para nada. Y por eso la mayor parte de los personajes de este libro, al contrario de lo que puede pasar en otras sagas de fantasía heroica, pues no son ni reyes, ni reinas, ni princesas, ni nada, son gente trabajadora. Es un poco el proletariado de la fantasía heroica revelándose y tomando el control de la novela. Matarratas además es una migrante pobre y desde luego la ciudad del lago en donde no hay un lago es algo muy parecido a la ciudad de México y los que son de fuera de la ciudad del lago se juntan a hablar mal de los lagunos, como dice Chilango sin decirlo. Pero los lagunos controlan todo, son el poder, son los que se fueron y los que llegaron y los que quedaron de todas maneras. Porque eso es, y con esto termino, digamos, esta parte, una cosa fascinante que decía Tolkien y que las buenas historias son como estar en casa y de vacaciones al mismo tiempo. Entonces, eso quería yo que fuera Matarratas, es una novela de imaginación y se puede leer completamente como un divertimento, pero también tiene una dimensión, por qué no decirlo, de alegoría de las cosas que conocemos y del suelo que pisamos y de nuestras propias calles. René. No, yo solo quiero comentar que justamente como lo decía al principio, que los personajes, no solo la protagonista, sino todos los personajes son muy únicos, muy diferentes. Lo que esperarías de alguien, como lo que esperarías de una sicaria, pues es que fuera fuerte, grande y es todo lo contrario. Asimismo, la vida de Matarratas en cuanto a las decisiones que toma desde su vida amorosa, no es como cualquier cuento de hadas, que se encuentra a alguien, se enamora. Hasta todo eso tiene como una construcción que te sorprende porque no lo encuentras comúnmente en las historias y es yo creo que lo que lo hace muy rico. A mí también me encantó y como Benito, ojalá ahorita nos cuentes cómo construiste todo, desde la historia de este lugar, porque es un lugar que tiene una historia. Esto comienza cuando, después de la Revolución Gloriosa, que justamente se nota que no te gustan las monarquías porque los mandaste lejos y todo lo que pasa, incluso como pareciera que con este cambio de gobierno ya iba a solucionarse el problema del pueblo y no, simplemente cambian las personas, pero los pobres siguen siendo pobres, los ricos, ricos y ahí es donde se desarrolla esto, que todo el ambiente que creas, lo que decías, hacer que huela, que podamos ver las calles, lodo, yo veía mucho lodo, las tabernas, alguna vez, no sé si lo leí o lo escuché, que lo decías, que era como una historia de gángsters, pero en una época medieval, digamos, entonces, pues platícanos de eso, de cómo fue esta construcción de este mundo. para construir un imaginario que funcione, que al menos esa es la intención, que funcione, creo que necesitas reaprender algo que los buenos autores de fantasía siempre saben, una de las cosas que más me gustaba de estos libros, cuando uno lo abre y ve el mapa, por ejemplo, y ves los nombres de los lugares y ves los nombres de los personajes, desde ahí comienza un poco la manera en la que uno se apodera de estos mundos, ¿no? Quizá nadie como Tolkien, que era un lingüista erudito, que sabía al dedillo un montón de idiomas y que además se inventó otro montón de idiomas para hacer toda su enorme mitología, pues la importancia del lenguaje en estos casos, ¿no? Todos los nombres de personas y de lugares en Tolkien tienen un sentido y tienen un significado y están ahí por algo. Y él decía que de alguna manera lo que había hecho era inventarse una mitología que a su vez fuera una historia que pudiera justificar la existencia de esos idiomas que él había inventado, ¿no? Así de capital es la importancia del lenguaje en este tipo de libros. Y es algo que, digamos, desde luego uno piensa, no, pues el lector de a pie lo que quiere, pues son las peripecias, no le importa tanto el asunto de los nombres, claro que importa y por eso uno percibe y disfruta y ama a todo el quien aunque no sepas de técnica narrativa, pero sí presientes como no necesita ser un oceanógrafo para que el mar te impresione, ¿no? Pero sabemos de la importancia del lenguaje porque esas palabras nos conmueven aunque no sepamos por qué lo hacen, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que me pasa en ocasiones, desde luego no es algo que pasa en todos los libros, pero sí en muchos libros que con muchas ganas escriben otros como yo, aficionados a este tipo de literatura en América Latina, es que muchas veces pues se tienen esta gana onomástica de andar bautizando cosas y demás pero lo que lo hacen justamente es tomar a Tolkien o a otros autores pues como la piedra angular y entonces reproducen un poco fonéticamente este tipo de nombres entre germánicos, nórdicos, anglos, etcétera y que para nosotros no suena pues absolutamente a nada, ¿no? porque además si no conoces bien esos idiomas pues lo que estás haciendo es hacer como Bable, ¿no? Casi hacer como el lenguaje de la F en realidad no tiene ninguna clase de sentido esos nombres y siempre lo que lo que parecen es una especie de fotocopo. Yo entiendo Bable. Sí, bueno, claro. Porque Bable es asturiano y mis padres son asturianos. ¿Tu familia es asturiana? No, no, no. ¿Dijiste Bable nada más por joder? Sí, a ti. ¿A mí? A ti. Ok. Ahora voy a hablar en Bable. No, bueno, funcionaría en todo caso al contrario porque el Bable sí tiene un sentido, no es un galimatías, más bien sería un galimatías a lo que me quería referir. Y el asunto es por eso para mí era importante que poder construir esa historia pues necesitaba que los nombres de los lugares y los nombres de los personajes pudieran tener ese sentido y además lo tuvieran en el idioma que es el único que yo conozco con ese grado de detalle no como Tolkien que podía manejar 11 bueno, yo conozco uno pero ese me tiene que alcanzar y con eso lo construí. y también hay otra cosa que va aparejada que tiene que ver con algo que a falta de mejor palabra voy a llamar cosmovisión la de Tolkien es el cristianismo medieval la de Ursula Le Guin por ejemplo que estaba muy influenciada por el pensamiento oriental por las filosofías orientales es muy distinta y también enfoca el lenguaje de otras maneras recordarán que en Terramar la magia toda se hace con palabras es la única magia que existe lo único que pasa de convocar la magia son decir las palabras adecuadas y por eso la gente nunca le dice su nombre a otras personas porque le das un poder enorme sobre ti si le dices tu verdadero nombre tienes una especie de nombre de uso porque si se sabe en el verdadero tienen un poder sobre ti así funciona en Ursula Le Guin y tiene mucho que ver con sus ideas que están sumamente influidas como con muchos gringos ingleses de los años 60 por las filosofías orientales por los Beatles y todo este tipo y el LSD que acercaron digamos a lo popular del pensamiento oriental en Occidente aunque parezca mentira mucha gente llegó al Zen y a los Krishni hacía un montón de cosas que entre ellas no tienen nada que ver pero si en algún momento le interesaban a los Beatles pues los chicos de las universidades entonces iban y le entraban a esos cocteles y le echaban LSD además y en todo caso yo no podía escribir una de estas novelas y creo que fue uno de los motivos por los cuales tardé tanto en hacerlo intenté escribir un montón de cosas que no se sostenían porque desde una óptica justo monárquica o desde este cristianismo medieval postolqueniano o desde otro tipo de visiones yo no iba a poder construir absolutamente nada y también tardé un montón de tiempo en darme cuenta que tenía que construirlo con mi cosmovisión que es la de un latinoamericano desencantado no puede haber reyes maravillosos finalmente el Señor de los Unidos se trata que hay una especie de gran restauración de un rey que es entre el rey Arturo y un papa que bueno es fascinante si crees eso y alguien creía en eso pero yo no creo en eso y por lo tanto no puedo crear un mundo desde esa óptica entonces esa óptica pues tenía que ser la que yo tengo que me parece algo mucho más latinoamericano que es el descreimiento y sobre ese escepticismo también la supervivencia que es como creo la manera de la única heroicidad posible en América Latina es esa la supervivencia de tanta gente de migrantes de desplazados humillados y ofendidos etcétera claro voy a decir algo que espero que no me gane demasiados enemigos a mí no me gustó Tolkien en el momento que debió haberme gustado quiero decir a los 16 o 17 años siempre me pareció excesivamente críptico y siempre me pareció o sea yo pasaba largas tardes diciendo chinga ya encuentren el pinche anillo o sea y al contrario de esta de esta lógica críptica que elabora Tolkien sobre un tótem porque eso es lo que hace tú por el contrario mantienes una línea de acción permanente constante como los latidos de un corazón desbocado o sea están pasando cosas todo el tiempo vertiginosamente y no sabes cuánto lo agradezco y lo agradezco inmensamente eso por un lado y por otro lado siempre he dicho que escribir fácil es la cosa más difícil del mundo la cosa más difícil del mundo porque para escribir fácil necesitas conocer todas las palabras difíciles que tienes que borrar José Emilio Pacheco lo tenía muy claro José Emilio Pacheco escribía con la goma de borrar iba quitando si ustedes perdón y de repente sale José Emilio aquí como una suerte de ave benefactora que nos ilumina si ustedes agarran los poemas de José Emilio de las primeras ediciones de era de los años 60 y leen la antología última dedicada casi a su memoria los poemas son distintos porque fue ahorrando en la economía de palabras encontrando quitando todas aquellas que no fueran necesarias las crípticas que usa Tolkien todo el tiempo y perdón yo sé que eres troquiniano pero yo prefiero hablar de Iber por justo lo contrario por mantener como lo haces tú carnal y lo haces realmente y sigo vendiendo el libro ¿va? de esta manera muy clara muy inteligente sin artificios sin estructuras innecesarias sin barroquismos que se prestan tanto dentro del territorio de la fantasía yo estoy aquí porque vengo a decirle a Antonio que estoy esperando el segundo tomo y que te pongas a escribirlo carnal justo quería preguntarte eso yo decía esta historia si concluye tiene su conclusión pero queda abierta para mucho más quería preguntarte ¿tienes pensado seguir esta historia? ¿aquí termina Matarratas? ¿o todavía no lo decides? caray Matarratas nació en una coyuntura muy extraña porque ¿se acordaban ustedes del lejano año 2020? pasaron tantas cosas que es como hace 10 años 2020 entonces bueno claro yo iba a pasar una parte larga del año yendo a ferias a festivales literarios a dar como talleres y cursos tenía invitaciones en varias universidades etcétera y eso se redujo una serie de zooms y de repente tenía por delante varios meses en los que lo único que tenía que hacer era conectarme a diferentes horas del día a un zoom podía estar incluso en zapatillas mientras me conectaba al zoom y entonces pensé ¿qué demonios voy a hacer? y tenía una sobredosis de realidad abre uno las redes y brinca así la realidad no solo la realidad sino la parte más desagradable de la realidad sobre todo en Twitter que es un sitio donde me salí muy alegremente hace poco tiempo hay un amigo que oficia de community manager y sube los anuncios de mis libros pero yo ya no estoy ahí soy muy feliz porque además era la pandemia era pasarte el día dándole pésames a gente que había perdido a seres queridos y en las redes terminaba uno peor de como amanecías si amanecías con un poco de energía para las 11 de la mañana ya no quedaba nada de estar dando pésames o diciendo ay ojalá y se mejore era espantoso entonces hice lo que toda persona sensata que es decir voy a escribir una novela de fantasía heroica y voy a hacer como que el mundo no existe y eso hice y la usé de Bunker contra el año 2020 sin saber siquiera si la iba a terminar y si la terminaba si le iba a interesar a alguien evidentemente habría algún editor que diría ¿por qué escribiste esto tú? ¿no? que no has escrito absolutamente nada de esto nunca en la vida dije ¿ahora de dónde saliste tú este fan de la fantasía? bueno pues ahí empecé en realidad entonces claro parte de la gracia de este tipo de historias digamos de aventuras etcétera es que la imaginación siempre lleva a más imaginación ¿no? una de estas historias tiene que llevar a muchas otras porque parte de la gracia es que mientras las estás contando estás abriendo otras ramas y caminos y fintándole un poco al lector y diciendo podríamos ir por acá pero también podríamos ir por acá porque parte de la magia de estos libros es la sugestión ¿no? y eso desde luego abre la posibilidad de continuar en muchos sentidos la novela y en el momento en que le pueda hacer un hueco en la agenda escribí en cuanto terminé Matarratas me puso a terminar de escribir una novela que llevaba peleándome con ella cinco años y que trata de unos heavy metaleros de Zapopan de unos heavy metaleros cuarentones en Zapopan es decir no tiene absolutamente nada que ver con Matarratas y probablemente si puedo abrir suficiente espacio en la agenda el año próximo escriba otro volumen de Matarratas que no es propiamente una continuación pero que si lo es también ¿no? Urge la fantasía épica y sobre todo la latinoamericana además déjenme decirles perdón René pues sí este que está llena de guiños que tampoco se los voy a decir porque el chiste es que ustedes los encuentren pero les voy a decir uno que me encantó los habitantes de este mundo inventado por Antonio Ortuño beben una cosa caliente salida de una semilla que se tuesta y que la llaman tinto como se llama en Colombia el café claro es un clarísimo guiño a los tinticos colombianos que me encantó encontrarlo ahí ¿sabes por qué? porque eso porque te hace te hace cercana no es el tótem el tótem nórdico del que proviene la fantasía épica o los dragones que leen el pensamiento de las personas es una novela eso que si pudieras que si quisieras podrías situarla hoy en cualquier lugar del territorio nacional y que funcionaría perfectamente bien insisto porque está creada con lo mejor del mundo y lo sabían muy bien este muchacho llamado William Shakespeare y este otro muchacho llamado Balzac pasiones humanas sin pasiones humanas no hay literatura desde mi humilde ahora sí humilde punto de vista después de haber citado a Balzac y a Balzac René no de lo que decías de la continuación además algo que me gusta mucho es que hay muchos personajes que todavía nos quedan misteriosos que no se resuelve por completo su pasado o hacia dónde van o qué pasa después de esto entonces yo sí creo que hay mucho que aunque se quedara en uno también es rico como lector quedarte con esto que tú puedes rellenar que aunque concluye el libro que también es rico que concluyan pero sí te quedas como con con esta es de los libros que cierras y no termina ahí te quedas pensando y qué habrá pasado aquí y esto y con ganas de saber más y de querer más y también retomando lo que dice Benito yo creo que y lo dijiste tú también hace rato es un libro que habla sobre o que algo que caracteriza a los personajes es la supervivencia que yo creo que los latinoamericanos en muchos sentidos el tener que sacar una familia adelante el tener que tener un trabajo que a lo mejor no es el que te encanta pero tienes que vivir de algo y bueno en muchas otras características los personajes yo creo que cada uno busca la manera de de sobrevivir a lo que le sucede si le sucede una tragedia como lo vemos al principio del libro de qué manera puedo sobrevivir con esto que estoy viviendo qué tengo que hacer para poder seguir mi vida no me puedo quedar así y cada cada personaje va buscando esta manera de sobrevivir que yo creo que también es algo muy característico y también algo que me encanta es cómo conviertes este este modo de vida de matar y que te paguen por matar a alguien y lo vemos como qué bueno qué bueno que la contrataron que vaya y que mate y dan ganas de en la vida real en la vida real dan ganas de porque las autoridades muchas veces no hacen nada que es lo que pasa aquí y entonces es no pues entonces yo no me puedo quedar así con esto que viví entonces voy a contratar a esta sicaria para que vaya y se vengue y haga justicia porque la autoridad no lo va a hacer y dan muchas ganas en la vida real y aquí es muy permitido bien visto es una costumbre de esta sociedad que incluiste de esta manera y me encantó leer eso yo tengo una lista que no voy a decir pero por eso no existe si no ya no habríamos la mitad de los que estamos aquí hace muchos años que yo no me sobresaltaba con una escena de una novela muchos años yo creo que la última vez fue leyendo a Pierre Lemaitre que tiene pasajes que son bueno en la página poquito no voy a decir nada ojo pero en la página 17 de la novela o sea estás comenzando y yo tuve este curioso momento en que hice así y se me cortó el aliento un segundo por esa vuelta de tuerca que sucede tan rápidamente que dices yo quiero escribir como este cabrón yo mantengo la teoría de que esta es la democrática república de los lectores la feria es eso y que si hay un micrófono y si alguien quiere decir algo si a ustedes les parece bien sí 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 ¿están de acuerdo? sí sí por supuesto ahora para la pregunta tonta ¿hay un micrófono? sí gracias querida sí tienen aquí a Antonio Ortuño para lo que quieran preguntar excepto que cuente la trama por favor oigan antes de que hagan la pregunta nada más rapidísimo que sepan que después de este evento ya no hay otro en este salón entonces se van a quedar aquí firmando libros este libro está aquí afuera no se va a quedar él firmando libros bueno si tienen el otro pues lo sacan como que nadie ve yo ya cumplí mi pinche cuota le toca pero aprovechen porque además como dice Benito a mí también me parece que Antonio Ortuño es de los mejores escritores que tenemos hoy en día así que aprovechen tener un libro firmado de él yo ya tengo el mío ahora sí perdón bueno la pregunta va en el sentido de cómo fue la transición después de escribir libros como por ejemplo La Vaga Ambición que felicito por el librazo este pues bueno ya tendré la oportunidad de leerlo pero cómo fue esa transición cómo despojarse de la técnica narrativa de los conflictos de la trama de los personajes para dar el salto pues a este género bueno sí yo quiero pensar que cada libro que escribo es muy diferente a mí me fastidia desde luego hay escritores estupendos que de alguna manera tienen una poética que los lleva a hacer libros que se parecen mucho entre sí y digo puede estar muy bien pero no es algo que yo intente hacer porque el parecido ahí queda por más que intentes hacer una cosa completamente distinta llegas a hacer otro libro como quien llega a una casa diferente pero llevas un poquito de lodo en los zapatos porque sigues siendo tú mismo y algo de tu lenguaje de tus preocupaciones de tu visión queda ahí siempre pero al menos intento que no se parezcan tanto hay ciertos autores a quienes no nombraré para no entrar en polémicas pero que te dicen sacó un nuevo libro fulano y ya sabes de qué se trata porque es un libro de fulano y fulano solo escribe libros de ese tipo pueden ser buenos o malos pero sabe uno con lo que se va a encontrar y me gusta pensar que no es tan fácil saber cuando abres un libro mío qué hay ahí entonces por supuesto tiene una lógica muy diferente a la de la vaga ambiciones algo completamente distinto esto son aventuras peripecias pasiones humanas pero justo desde esa velocidad y dinámica narrativa y pues de esa estética de la peculiar de la fantasía aunque desde luego pues contaminada de otras muchas influencias a mí me gustan mucho los westerns me gustan las películas de gangsters no excesivamente la literatura de horror pero la novela necesitaba entonces hay ciertos pasajes que tienen ahí un poco que ver con la literatura de terror etcétera y que desde luego no se parece o no sea la fila india tampoco se parece nada en lo absoluto porque está escrita en otro lenguaje con otra lógica yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Benito al principio no creo tanto en este asunto de la literatura para jóvenes sino creo que quizá los lectores jóvenes leen como otra velocidad uno cuando es joven tiene más prisa y a mí si algo me fastidiaba y trato de escribir un poco pensando en ese lector joven que era me fastidiaba aburrirme en un libro me fastidiaba que bajaran completamente la velocidad y se quedara el escritor hablando sin que nada sucediera tenía prisa de que pasaran cosas en los libros entonces pues este libro es una especie de moto en la que le das absolutamente a toda la velocidad de eso creo que se trata en todo caso la única diferencia porque a veces cuando uno va creciendo pues no le gusta tanto la velocidad pero este libro la necesitaba y quizá esa sea como la única diferencia muy grande que yo encuentro con los demás libros el ritmo narrativo trata de ser completamente envolvente y lo más sugestivo que se pueda para que que le sigas dando vuelta a las páginas porque creo que esa es finalmente la misión de un narrador en el fondo siempre es esa que llegues a la última página no que pienses que es listo te basta una página para saber que alguien tiene muy buena prosa pero eso no significa que vas a llegar al final del libro y yo quiero que lleguen al final del libro déjame hacer otro elogio ninguna de tus novelas se parece a ver ni México se parece a Olinka ni o sea perdón se nota que detrás de cada una de las novelas que haces hay a lo mejor hay un paisaje similar en alguna de ellas ni siquiera en México quito a México pero pienso en Olinka y pienso en este bonito momento en que el presentador se le olvida el nombre joder el buscador bueno el buscador de cabezas son completamente distintas una de otra y esto de lo que habla es de un perfeccionista un tipo que trabaja mucho muchísimo debes tener borradores y volver a empezar y luchar con con tus demonios y con la hoja y con las hojas en blanco con las pantallas de computador en blanco ya las hojas en blanco han pasado a la historia yo trabajo con el programa este de control de cambios y claro te da un reporte al final del control de cambios y son no sé miles y miles y miles es una es una masacre es muy bonito en el momento en que le puedo decir aceptar cambios y se vuelve ya ahora sí solo blanco y negro y desaparecen todos los colores pero sí claro cada página pues está absolutamente acuchillada muchas veces iba a ser una broma que solo iban a entender los mayores de 60 que es al fondo a mi derecha doctor pero no la hice obviamente viste que nadie se rió por eso tú sí usted también me sentí menos solo bueno no funciona ¿verdad? sí te quiero felicitar yo la primera vez que te leí fue con agua corriente después o linka y ahora me sorprende cómo vas evolucionando cómo cambias tu estilo y no sabemos qué esperar de ti y ahora creo que en Matarratas justamente es lo que vamos como lector nos ofreces que es incertidumbre no sabemos qué esperar a mí hay algo que me llamó la atención de tu presentación es que decías que esto está inspirado en lo que leías de niño y me llamó mucho la atención que decías que no en tu trayectoria como escritor no tenías las herramientas para poder escribir Matarratas ¿nos puedes platicar qué herramientas qué fue lo que sucedió en ti para que pudieras escribir esta novela? tendrías que inscribir a su taller claro 20 módicas sesiones lo que lo que comentó también Benito hace rato es muy cierto se escribe con el borrador se escribe en contra del libro Matarratas en algún momento tenía como el doble de páginas aunque sucedía más o menos lo mismo en ese momento se vuelve un poco como el trabajo del escultor que a una piedra le da la forma y sale otra cosa solo que cuando eres escritor además construyes la piedra primero hay que construir la piedra y entonces le das forma y no salían no salían lo intenté varias veces a lo largo de los años y es un poco como si todos los demás libros me hubieran ido dando diferentes claves o a lo mejor sencillamente la convicción también uno puede tener pánico escénico de escribir ciertas cosas además vivimos en una república de las letras tan extraña que desde luego habrá quien me deje de leer porque escribí una novela de fantasía heroica pero otra cosa que me gusta por ejemplo de los lectores de este tipo de libros es que leen el libro y no leen la solapa no les importa cuántos premios ganaste ni si te dieron la beca tal etcétera sino les importa que la historia sirva que la historia no los decepcione y eso es el tipo de público con el que yo quería que se midiera esta historia que no la lean por prestigio y no la lean porque la solapa o algún señor en un suplemento dijo que yo era importante sino porque la historia funciona y porque el primer capítulo los tumba y el segundo más y el tercero y de repente se acabó el libro eso es lo que quería lograr con el libro y no sé hace 20 años no podía y hace 10 años no pude y ahora sí espero gracias René pues a reserva de mejor opinión perdón afuera está Matarratas quiero decir hay una mesita yo lo único que puedo hacer ya así como corolario es empeñar mi palabra de lector que es lo único que tengo en la vida para decirles que no deberían perdérsela y mi palabra de lector me cae de madre que vale gracias pues simplemente ahora sí que como hijo Benito ya les vendió el libro déjense llevar por esta historia también tú decías que no ahorita en algún otro momento decías que la escribiste divirtiéndote mucho y que hay que leerla con esos ojos de verdad es un libro que te sientas a disfrutar te lleva a viajar por estos mundos a conocer a estos personajes a sentir sus emociones a ir descubriendo qué va pasando a pasar en todo el reino todo el mapa el país pasar de una zona a otra a ver hasta cómo cambia el paisaje de un lugar a otro el clima a descubrir cómo son los personajes que tienen también ciertas características los que vienen del sur que los que son de un lado de otro entonces pues yo también los invito a que se dejen viajar por esta historia que la disfruten como lo es como lo que es y pues nada que lo lean muchísimas gracias Benito muchísimas gracias René y gracias a todos un placer aplausos gracias 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 gracias